¡Hola, hola! De nuevo, bienvenidos a Peelton Life Bienvenidos a un nuevo video que como su nombre lo indica es Sin Ocultos Extraños en Second Life Dentro de los hobbies que tengo en el metaverso es explorar, me encanta explorar Y quise compartir con ustedes mis experiencias De hecho he encontrado muchísimos lugares así Pero pocos que valga la pena documentar En esta oportunidad les traigo la experiencia del diario de Susan Y es que en un parque de diversiones dentro del metaverso de Second Life He encontrado lo que vendría siendo la casita del terror de este parque de diversiones Pero quiero que miren esto por favor Realmente si tú miras a primera vista no vas a encontrar nada especial Simplemente una casita, una habitación Con un par de cosas paranormales Pero nada del otro mundo Bueno, nada que espantaría a cualquier persona Lejos de imaginarnos en lo que nos vamos a meter Ya que de este lugar accede a un gran sim oculto dentro de este lugar Y sí, fascinante la experiencia Todo empieza tomando este hood Y empieza con la historia de una chica llamada Susan Al parecer es una chica que está desaparecida O ha sufrido una muerte muy violenta Y estamos documentando la experiencia de Susan a través de su diario Esto va a ser increíble De antemano quiero disculparme por el audio original de los videos Porque realmente cuando empecé a grabar lo hice súper emocionada Y no me fijé en que tenía activado el mouse dentro del programa de grabación Entonces suenan cada cliqueo que hago Y me disculpo por eso porque la verdad sí A veces como que wow, aburro un poquito Pero espero que les interese muchísimo la experiencia Aparte de eso se generó eco Y realmente como les digo Estaba tan emocionada por grabar lo que estaba sucediendo Que no me percaté de que el audio estaba saliendo mal Espero que puedan escuchar lo mejor que puedan Y espero que puedan documentar y vivir esta experiencia como yo lo hice Realmente si lo que les gusta son las exploraciones urbanas O descubrir sim ocultos No sé, si esto es su hobby Bueno, les invito a vivir esta experiencia Que realmente me pareció súper, súper, súper Genial para tomarse fotos Genial para venir con amigos O sea, realmente se las súper recomiendo Sin más preámbulos chicos Les voy a dejar aquí el inicio De lo que es el diario de Susan Bienvenidos Esto es Virtual Life Bienvenidos Para no a mi Estoy en this